Cáncer, esta semana Saturno el gran maestro, ya ves que es el de las lecciones importantes que tenemos que entender, hace un aspecto interesante hacia tu zona del dinero, por lo cual va a aparecer un cierto balance frente de ti, te vas a dar cuenta de aquellas situaciones de éxito que ya has alcanzado, que ya has vivido en el pasado y que ahora no estás creyendo. Fíjate muy bien, si ya lo viviste, ya lo alcanzaste, creíste en ti y creíste en ese proyecto, es obvio que lo puedes volver a lograr y a vivir, así que esta semana necesitas enfocarte en tus virtudes, en todo lo bueno que tienes y en aquellos objetivos reales que sí te mereces vivir y eso es en todos los planos de la vida. Para ti Leo, bueno pues hay una oportunidad nueva de trabajar en un lugar diferente, tal vez ya estás cansada o cansado de estar viviendo esa misma rutina, si esta oportunidad aparece pues tómala, porque es una oportunidad de crecimiento, de avance y sobre todo de tener algo que sí te agrade, de que sí te guste. En el plano sentimental, quieres controlar muchísimo las emociones o las acciones de tu pareja. Aprende a vivir un poquito más en libertad, porque no se trata de invadir, el amor es libre y es divertido y se goza. Cuando empiezas a ser así como muy, muy, muy opresivo, pues obviamente se termina y hay buenos aspectos económicos. Y para ti, mi queridísimo Virgo, pues estamos de cumpleaños, ¿no? Así que esta semana te vas a reencontrar con alguien del pasado, que tal vez dejó tu corazón abierto en aquel momento, pero ahora que regresa y aparece esta persona, te das cuenta que no tenía nada que hacer juntos, pero gracias a esa persona posiblemente si estás soltera o soltero vas a conocer a quien sí te corresponde. Así que permite todos los encuentros con el pasado, juntas interesantes o reuniones de trabajo, ten disposición, sé quien participe más y sobre todo presenta tus propuestas, porque sí, sí van a ser escuchadas y tal vez hasta aceptadas. Y en el plano familiar tienes que dejar que a esa persona le duela la situación que está viviendo. Es una lección de vida, ni modo. Así que mantente desde la barrera y mándale la buena vibra. Y bueno, y en el próximo bloque no se nos olvide que vamos con Libra, Escorpión y Sagitario.